Precisamente nos vamos a ubicar en el departamento de Sololá. El incendio forestal que inició hace 13 días parece incontrolable y las autoridades ya están pensando en pedir ayuda internacional. El incendio forestal en Sololá no da tregua y los cuerpos de socorro luchan desde el 1 de enero contra las llamas. Las condiciones del clima provocan que el siniestro se expanda de manera rápida. Las llamas han consumido 90 hectáreas de bosque y a esta hora de la noche continúa atacando. Según el CONAP, para que una hectárea se regenere, se deben de esperar entre dos y tres años. La situación es alarmante, ya que amenaza la cuenca del lago de Atitlán, sin mencionar que varias aldeas se encuentran en alerta y podrían evacuar en cualquier momento si las llamas les representa una amenaza. El siniestro ha cobrado fuerza y se alimenta de las rachas de viento y la resequedad en los suelos. Las llamas han alcanzado una altura de 10 metros y el trabajo de los socorristas de Chimaltenango, Quetzaltenango, Sagatepeque y Sololá parece que no es tan fuerte como las llamas. Hoy autoridades de ambiente visitaron el lugar y señalaron que pedirán ayuda a México para sofocar el incendio. ¡Gracias! ¡Gracias!